La Policía Internacional, Cristo Sal, la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, entre otras organizaciones que velan por los derechos humanos, se unieron para denunciar las acciones ordenadas por el Ejecutivo en el marco del régimen de excepción instaurado el 27 de marzo. Desde ese día, aseguraron que han recibido 26 denuncias por abusos de autoridad, 3 por lesiones, 16 por detención, 6 por intimidación, mientras 8 familiares deprivados de libertad denunciaron vulneraciones en cárceles y estas han sido documentadas, dijeron los representantes de las instituciones. Son reformas que afectan las garantías judiciales mínimas. La respuesta del Estado respecto a la violencia debe ser mediante políticas integrales de seguridad que incluyan el carácter punitivo, pero que incluyan la prevención, la reintegración. El departamento con más denuncias es San Salvador con un total de 15, le sigue la libertad con 3 y también nubo en San Vicente, Cusquetlán, Morazán, Sonsonate y La Paz. El presidente de la República ha reaccionado a estos señalamientos argumentando que estas organizaciones nacionales e internacionales están a favor de las estructuras criminales, algo que ellos rechazan. Así reiteramos que la labor que ejercen las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos es de vital importancia en un contexto como el presente. Recordamos que el Estado salvadoreño está obligado bajo los estándares internacionales de derechos humanos a generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Exhortaron al Estado para que abandone las prácticas que sostienen, vulneran las garantías fundamentales como la suspensión del derecho a la defensa o a la libre circulación. Pidieron políticas públicas que aborden el problema de las pandillas desde la raíz, pues consideran que los actuales podrían perder su efecto en un corto plazo y traer resultados contrarios a los esperados. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.